¿Cómo les va? Sobrinas, sobrinos, es martes nueve de abril de dos mil veinticuatro. ¿Cómo les fue de eclipse? ¡Qué belleza los eclipsó! ¿Cómo estás, Mauricio Flores Arellano? ¿A ti cómo se te fue la oscuridad? No, yo estuve trabajando, güey, yo estuve trabajando, yo estaba en el foro de TV Azteca, cabrón, entonces ya cuando salí ya se había acabado todo el show. Bueno, yo usé unos lentes que me hicieron favor de facilitarme, subí aquí a a la azotea de la oficina y la verdad, un espectáculo, aunque el espectáculo estuvo en Mazatlán, en los lugares donde se oscureció totalmente, Mazatlán, Durango, Monclova, Torreón. Nuevo León incluso. Y bueno, pues allá está esta imagen maravillosa, yo recuerdo el eclipse total de hace treinta y tres años aquí en la Ciudad de México, mil novecientos noventa y uno, treinta y tres años, y bueno, amigo, este, pues ahí está esta imagen histórico, y aquí están los números siempre. ¿Sabes cuál es la bota? La foto más bonita de esta, la que salió hoy, es del Excelsior. Sí, 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 la vi. Que se ve que está cruzando un avión, este, entre la luna y el sol. Bueno, pues ahí están algunos números, amigo, treinta y un millones de personas lo vieron en México, bueno, en México y en Estados Unidos, hasta Maine, hasta Ribota, ahora sí que hasta Ribota, seiscientos mil turistas fueron a Mazatlán, que hizo su agosto, mil millones de pesos de derramba, en el hermoso Puerto Mazatlán, tan, digamos, menospreciado, amigo, yo no sé a ti, a mí Mazatlán me gusta mucho. El problema de Mazatlán es el cártel de Sinaloa y los malandros. Es la bronca. Esa es la bronca, o sea, es muy bonito, a mí me gusta también mucho, la comida es espectacular, la gente es muy amable, pero los malandros te hacen imposible que te la puedas llevar tranquilo, porque vas a cualquier restaurante, cualquier barecito, y ahí están metidos los hijos de la chingada, dicen, no, no, con que no les botes a ver a sus buchonas, con que no te les pongas bravo, no tienes bronca, ay, cabrón. Pero qué tal si en una de esas empieza la pinche balacera, oye, amigo, eso ya no es único y con esto termino este tema, no es el único caso que hay en el país, en la Ciudad de México, en Polanco, ya muchos amigos me están diciendo de bares, de restaurantes, que no se quieren volver a meter porque está lleno de malandros, cabrón, a la luz del puto día, de la ciudad que tanto presume de seguridad. ¿Aquí en la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Bueno, amigo, ayer mataron de un palazo a una mujer ahí en las afueras del Palacio de Bellas Artes. Ahí está, ahí está la ciudad más segura y los logros que anda presumiendo la calca de López Obrador. No mames. Oye, amigo, por cierto, hoy, hoy la mañanera se encargó de demostrarnos que sí sirvió el debate. El presidente estaba enojadísimo porque dice que en el debate se habló de las cosas que no se deben de hablar, por supuesto, las que nos gusta, la inseguridad, la escasez de medicamentos, la salud pública, la educación. y dijo, mexicas, yo sé que no cumplí mi promesa de que en marzo tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca, pero ahora sí. Ahí les dejo a mi cojo. Te lo oscurito en septiembre. Ok, güey. Tape. Órale. Vas, chingo. Vas, mi chingo. Bueno, amigo, acabando con el tema del eclipse, dudé en pasar esta nota, pero mira, está entre realista y anecdótica porque tú sabes mucho más de flujo de electricidad. Ya ves que luego por allá hay algunos chaves que dicen, no, la energía solar no sirve porque qué pasa cuando no hay sol. Bueno, tú ya has explicado cómo está el tema de la intermitencia y de almacenar energía, pero bueno, debo decir que pues ayer hay quienes consultaron periodísticamente y bueno, pues se cayó la producción de energía solar por donde pasó el eclipse total, 80%. Ahora, esto no quiere decir que hubo apagones, o sea, háblanos por favor de la intermitencia y de la almacenamiento. a ver. Pero bueno, es un dato que a mí me parece anecdótico siempre y cuando se contextualice bien. Sí, claro, porque te das cuenta entonces que sí, efectivamente, si nada más dependieras del flujo solar, pues los autos Tesla no circularían de noche, por ejemplo, ¿no? así de simple, cabrón, o sea, por eso, bueno, o los Prius no podrían jalar, es tan sencillo como tener pilas de almacenamiento que ya no solamente son de litio, que México no produce un puto kilo de litio, sino que ya... Y Litio MX y la empresa del Tadey, este Pablo Tadey. No, pero ya está dejando lana, ya está dejando lana. El presidente nacionalizó el litio, güey, es uno de sus grandísimos legados, güey. No, pero ya dejó lana a los funcionarios, güey, pero a México ni madre. Bueno, este, y tienes ahí evidentemente cuando se va precisamente el sol, cuando pagan el sol, los mecanismos de intercambio de energía permiten que entren entonces las fuentes fijas de generación, la que funciona con combustibles fósiles, con gas, con combustóleo como en México, o simple y sencillamente de fuentes más precisas como son básicamente las fuerzas eólicas que también sopla de noche. Yo no he visto que apaguen siempre el viento de noche, güey, pero eso es un, eso se llama, se llama matriz energética, tienes muchas fuentes de las cuales vas subiendo a una red eficiente de distribución de energía para que no te falte, cabrón. Amigo, amigo, a ver, ¿por qué? Oye, oye, ¿qué es que te? Oye, otro tema que tiene, y este es del post-debate, bueno, no, es del post-debate, ayer subí unas gráficas que hicieron mis amigos de MW Group, que es una de las empresas más serias de lectura, de tráfico, de conversaciones y sus tendencias en redes sociales, y bueno, amigo, independientemente de lo que opinaron los expertos, los politólogos, el círculo rojo, en estos programas sesudos de análisis, la putiza se la llevó Claudia Sheinbaum. Güey, a ver, esta no es encuesta, porque algunos de los chairos me decían, no, güey, es que esa es una encuesta. Perdón que te interrumpa, ya, me regañan los sobrinos cuando te interrumpo, amigo, perdón. bueno, que la chingada, bueno, está bien, está bien, está bien. Perdón que te interrumpa, amigo, los principales chairos que tienen cuenta de Twitter hicieron sus encuestas y en todas ganó Xochitl Gálvez, güey. Así es, güey. Oye, ¿viste la encuesta de Chairo de Hacha? Sí. Debe ser bien culebra que haces tu encuesta para quedar bien con tu jefecita y te mandan a la chinga. Mira, a lo mejor, a lo mejor el racional es mientras me paguen no tengo pedo, pero bueno, eso es un comentario al margen, continúa, amigo, perdón. Pero continúo con MW, bueno, esta es una empresa que leyó ochenta y cuatro millones cuatrocientos y tantos mil conversaciones, alcances de personas a través de casi cuatro y medio, más allá de cuatro y medio millones de intercambios. O sea, así es como se mide en Twitter, en Facebook es muy importante y en YouTube. Digo, obviamente está Instagram, pero Instagram no tuvo relevancia en la lectura en esta ocasión. Bueno, en esta ocasión, porque eso va a cambiar, va cambiando conforme las generaciones. En esta medida, amigo, porque Instagram tiene una gran relevancia entre el público más joven. Claro, claro, y es el público que dentro de algunos años va a marcar las tendencias políticas y muy probablemente como incluyó también TikTok, esto también es importante mencionar. Ajá, bueno, ¿qué dicen estas encuestas? El sesenta por ciento de las personas de las conversaciones habló bien de Xochitl Galvez, ajá, cuarenta por ciento negativas. Bueno, de la señora Claudia Sheinbaum, solamente diecinueve por ciento tuvo una opinión favorable. Todos los demás, setenta y nueve por ciento mal. Oye, amigo, ¿tienes gráficas de eso? Sí, ahorita te las pasamos. Pasa, gracias, pásame. te paso el, bueno, ahorita lo subimos porque si es un, es un análisis muy compendioso que hizo nuestro amigo Carlos Chávez, que este es el, el director de MW Group, es, tienen un sistema de lectura por inteligencia artificial que detectan las palabras claves y criba los bots de los reales. A los bots no lo suma, nada más conversaciones reales. Y bueno, la cuestión, amigo, el último dato. Hace una lectura muy clarita, muy clarita, ajá, de cuáles fueron las fortalezas y las debilidades de cada uno de los tres participantes del debate. Ojo, más allá de que les gusten o no les gusten los resultados, sobre todo los chairos están cagados por estos datos, lo interesante es que te dice, oye, Claudia, pues el hecho de que evadieras las preguntas nada más te hizo quedar de la chingada. Oye, Xochitl, el hecho de que no hayas llegado con tales o cuales propuestas, tampoco gustó, o sea, tampoco gustó que dijeras que ibas a subsidiar escuelas privadas. No distes bien el mensaje. Es no una encuesta, no es un consultor, no es un politólogo, no es este, no es este, ¿cómo se llama este? Epidemio y barra, ¿no, cuáles? Y incluso Adel Muela dice, Muelas, parece que estás anunciando dentríficos, cabrón, o sea, ya estás anulado, güey. Es lo que dijeron en la lectura millones de personas en dos, en decenas de millones de mensajes. Oye, te lo mando. Mándame los datos. Amigo, hablando de datos, hoy salió inflación, datos de inflación a marzo. ¿Y cómo nos crees que nos quieran y nos vean los sobrinos, amigos? Amigo, por pelados, por albureros, por información. Por culebras, por culebras, por culebras. Se los dijimos, sobrinas, sobrinos, bajaron la tasa de interés, les valió madre y la inflación sigue dando lata y como dijo Don Teofilito, seguirá. Amigo, la inflación en términos anuales sube dos décimas. ¿Qué dices? Ay, güey. Pues sí, güey, pero aquí en estos temas el tema es la tendencia y en marzo sube punto veintinueve por ciento la inflación y bueno, pues parece que los cuatro miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México están quedando pues bastante mal por haber votado con excepción de Irene Espinosa Cantellano en favor de empezar la tasa, la baja de las tasas de interés. Ahí está la inflación general cuatro cuarenta y dos, la inflación subyacente cuatro cincuenta y cinco y la inflación no subyacente cuatro cero tres. Si ustedes ven aquí este rollito, aquí es donde ya empezó a bajar, pero ya se detuvo la bajada y ahí va ligeramente hacia arriba otra vez. Hacia arriba. Digo, finalmente estas décimas, cabrón, son pesos y centavos que están expresados en productos y además productos que ya subieron un chingo. ¿Cuáles son las causas? Hay varias. Una de ellas, sin lugar a dudas, la sequía. El grupo consultor de mercados agropecuarios sacó ayer una nota en la que informa que el precio a granel, a granel del azúcar ha subido veinte por ciento por la caída de la producción. Sabemos que la caña de azúcar utiliza un chingo de agua, un chingonal de agua, no hay agua ahorita en el país y se ha tenido que abrir la importación, los cupos de azúcar, se le ha tenido que clavar algo así como once por ciento adicional. Y aquí, el tema de la autosuficiencia agrícola, amigo, que en materia de granos, pues nos lleva también a esta misma situación y si bien es cierto que hoy importamos a precios relativamente aceptables, las presiones que ya hay sobre el mercado internacional de todos estos productos, el maíz, el sorbo, el trigo, el frijol, el arroz, el frijol, aunque lo importa es de Sacoslovaquia, de Sacualtipan, bueno, esa es la producción local, pero es que la de Sacoslovaquia es la mejor de importación, la cuestión está en que todos estos productos lo que tenemos, cabrón, es un déficit en el cual las grandes promesas de autosuficiencia alimentaria con las cuales se llenó la boca el huelito, dijo, no, mexicanos, vamos a producir todo lo que nos tenemos, tómenle a cabrón. Bueno, amigo, volvemos con inflación. A ver, bueno, con inflación que es muy importante, amigo, fíjate, aquí la misma, el mismo indicador de canasta básica nos está mostrando una circunstancia que si bien tú ves que los precios pecuarios, a esto me refiero, huevo, carne, eso al interior del índice de precios al consumidor, se mantiene relativamente estable sobre una base muy alta, todos los productos frescos del campo son los que están previsionando lo que tiene que ver la inflación subyacente, pero adicionalmente a ellos, amigo, tú tienes la razón, la tienes la razón, pero en la punta de la lengua. Amigo, ¿te parece bien que analicemos la tabla de inflación mensual? Por supuesto. Porque, bueno, creo que esto es lo que los datos que esperan nuestros sobrinos cada vez que hablamos de inflación y pues ahí tenemos, amigo, inflación, aquí ustedes, sobrinas, sobrinos, concéntrenseme aquí, en esta columna que les va a explicar sabia, prístina, exponencial, didácticamente, Mauricio Flores Arellano. Ahí está, la subyacente en la que hablábamos precisamente, la que ha venido subiendo cinco cero punto uno por ciento en términos anualizados, ahí ustedes lo están viendo, ahí lo está el tío Alex, y cuando bajas a servicios, hermano, bájale a servicios, ve cinco punto treinta y siete por ciento, pero ¿dónde está el chingadazo en educación? Las colegiaturas, los servicios de capacitación, de adiestramiento, de lo que tú quieras, se fueron al cero, y estamos hablando de un gran promedio, las colegiaturas en la Ciudad de México, por ejemplo, se quejan los padres de familias que fue básicamente del once por ciento en las reinscripciones, cabrón, once por ciento, o sea, en la doblada, más de la doblada de la inflación, entonces, los quienes están pagando ahorita colegiaturas se están sintiendo, mira, que les están saliendo amígdalas de nuevo. Oye, y hablando de, pues, el tomatillo o el tomate verde o rojo a la altura de las, de las anginas, doce veinticinco la inflación en frutas y verduras. Así es, doce veinticinco y eso, cabrón, es lo que te decíamos, estábamos diciendo el tema de que debido a la carencia de agua, pero no solamente es agua, mañana voy a escribir un artículo más afinado y además con una perspectiva sexenal de por qué está encareciéndose estos alimentos que pulverizan obviamente los heroicos revolucionarios aumentos salariales de los que tanto presume la señora Claudia Chembao, cabra. A ver, ahí está la variación por producto, cabrón. El pollito... Transporte aéreo, transporte aéreo veintiocho treinta y cinco, a menos que tú me desmientas lo que yo ya me he documentado, tiene que ver con la reducción en equipos disponibles para transporte aéreo por una serie de revisiones y están sacando o han sacado del aire a varios aparatos Airbus y Boeing para revisiones algunas emergentes, otras de rutina, pero bueno, esto me dicen ha subido, yo creo que también tiene un elemento estacional esta subida de casi treinta por ciento en el transporte aéreo, amigo. Sí, tiene los dos componentes, el estacional, obviamente, durante las vacaciones, durante el periodo vacacional de primavera veintitrés días, los precios se fueron al pinche cielo, pero al mismo tiempo, tanto la revisión de las turbinas, no me acuerdo cuáles, qué marcas son, son Peterson, creo que las que utiliza Airbus, y en el caso de los Boeing, los 737, General Electric, General Electric, pero ahí más bien han sido revisiones de fuselaje, ayer se les zafó otra parte de fuselaje a otro avión de Northwest, o sea, aguas, cabrón, entonces, estas revisiones, como tú dices, entre las emergentes y las regulares, han disminuido la oferta de vuelos, y qué pasa, cuando tienes un aumento de demanda y una reducción de oferta, pues los putos precios se van para arriba, así de simple, entonces, y bueno, oye, además otra cosa, amigo, en el caso de aquí de México, lo que ha subido también son los TUAS, las tarifas únicas aeroportuarias, no se nos olvide que a partir, y también los servicios aeroportuarios, que mucha gente se quejó de las aerolíneas, de que en diciembre se las dejaron Cayetano Frías bien maciza. El chile serrano sube 13.15%, amigo, y te tengo, y te tengo, pues una interpretación, pues personal, pero lógica, a ver, todos los, este, todos los lambiscones que dicen que son periodistas y que van a darle besitos, ya sabes dónde, el presidente, todas las mañanas, allá en Palacio Nacional, pues no están enojados por lo que dices de que Xochitl ganó el debate, güey, estoy enojado porque el precio del chayote cayó 13%, entonces eso representa una merma importante en sus ingresos, chayoteos, güey. No, imagínate, ya debías perder 14% de tus chayote, cabrón, pues está cabrón, güey, o sea, dices, oye, ustedes creen que cultivar las nalgas, perdón, cultivar el chayote es difícil, es fácil, cabrón, estar aquí desde las 3 de la mañana escuchando pendejadas, ¿crees que no termina por matar las putas neuronas? Bueno, amigo, pues dejamos el tema de inflación, ahí está, en mayo, la nueva junta de política monetaria, vamos a ver qué hace Estados Unidos, vamos a ver si el Banco de México dice, a ver, vamos a pausar otra vez, o quieren seguir ayudándole al huelito, echándole un empujoncito a una economía que ya lo dijiste tú, se va a detener en este año, o por lo menos no va a crecer con este 3.5% que Claudia Scheman en el debate presumió como si hubiera sido un sostenido general, ¿no? Ahí te va, mira, sabes el banco base que es muy atinado, Gabriela Schiller está ahí de... Mi querida Gabi, Schiller preciosa. Bueno, la Gabi Schiller bajaron de 2.4% a 1.5% la perspectiva de crecimiento este año, el día de ayer, su nueva estimación, son muy atinados, están diciendo, cabrón, la inversión se está deteniendo, todo el mundo está empezando a tomar precauciones por las elecciones, por precisamente la suspensión de pagos que está teniendo el gobierno, aunque, ojo, la deuda que están soltando para terminar las obras mamonas del presidente, para seguir chayoteando a la gente, a los viejitos y a los jóvenes, esa pinche deuda, amigo, está generando presiones muy fuertes que ahorita, cuando estás como sacando la tarjeta de crédito, te da la apariencia de que hay buen consumo. Aguas, bueno, amigo, ¿y sabes qué sostiene a la economía nacional? Lo hemos dicho aquí, y mes con mes se confirma con las cifras, con la excepción de aquella brutal caída de la pandemia y que costó trabajo salir de ahí, no solo por la pandemia, sino por los problemas que interrumpieron, aparte del virus del COVID-19, la cadena de suministro a nivel mundial, la industria de autos y la industria concretamente de autopartes, amigo, es la joya de la corona de la exportación mexicana y ahí están los datos, amigo, casi la mitad de las autopartes que importa el mercado de Estados Unidos vienen de estos clústeres que han hecho crecer por arriba del promedio nacional a entidades del centro del país como Querétaro, como Guanajuato, como Aguascalientes, como San Luis Potosí, me canso de repetir esto, pero ¿por qué carajos no buscamos vocaciones industriales y productivas en otras entidades para poder lograr lo que estas entidades han hecho con la producción de autopartes? Mira, Guanajuato, Chihuahua, Coahuila, que son las mecas y mesacas de quicio de la producción de autopartes y armadura de autos, bueno, también Querétaro y Guanajuato, ¿eh? Son estados, amigo, que llevan veinticinco, treinta años de continuidad de política industrial, aunque el gobierno fuera no tenga política industrial, los gobiernos de esos estados hayan sido prianistas, como despectivamente le dijeron los asesores de Claudia, tú no pongas al pé de arena más y prianistas, bueno, esos gobiernos prianistas han sostenido políticas industriales consistentes, consistentes, uno y otro, qué bueno que no ha llegado Morena a estas entidades, porque si no ya habría valido madre el asunto, ¿no? Pero tú ves aquí cómo México se ha convertido en este clúster de autopartes con técnicos muy bien capacitados, con uso de inteligencia artificial ya, antes robots, hoy ya con inteligencia artificial y se está pasando una cosa muy interesante, amigo, se está pasando nada más que al diseño, es más, ya lo sabíamos, pero viene la primera gran empresa fabricante de autos chinos, de John Your Dreams, viene a México a instalar una planta en el Bajío mexicano que duplica la inversión de Tesla, o sea, a él o no de Tesla dejaron ir. La inversión de Tesla, ¿cuál cabrón? La que está en la punta de la lengua de Samuel García Posmo, Posmo, porque solamente ahí está, güey, no hay un puto ladrillo ahí en la planta de Tesla, no, león, güey. No, no, no hay un puto, ahora, sí sé que es SIGMAC, SIGMAC se llama, así es, es una empresa de diseño estructural, está haciendo ingenierías, pero está haciendo las ingenierías. Y si hacemos una apuesta aquí que los sobrinos voten, SIGMAC se llama, perdón. ¿Qué estará, qué estará listo primero, amigo, la planta Tesla de Nuevo León o la salud como Dinamarca? A ver, ahí se la hace. Ahí se la, oye, oye, hay que hacer una encuesta, güey, eso está chingón, sí, sí, Amigos, sigamos con las autopartes, ahorita voy a ir a lo que, a lo que acabas de comentar de los autos chinos, pero bueno, mientras tanto, aquí está este dato, aceleran, muy importantemente, 74,5% las ventas de autos eléctricos al arranque de año, el mercado espera la entrada de Tesla, entre parques de millas, y la nueva oferta, como dices tú, de firmas como Audi, BMW, Volkswagen, Nissan, Ikea, y la que tú dices, China, aunque, la producción de autos, Beyond Your Dreams, ¿Van él? Beyond Your Dreams, o sea, más allá de tus sueños, más allá de tus sueños, Beyond Your Dreams, pero bueno, amigo, el problema, por no decir el plato, es, es, que de ganar Trump, pues ya están, están empezando a joder la borrega, y bueno, pues este, tiene su punto, ya hemos hablado de las prácticas, estas trampozonas, que alguien quiere, algunos quieren hacer, de pasar a Estados Unidos, productos chinos, con etiqueta, de hecho en México, y bueno, este es un problema, que en el caso de autos, pues va a tener un episodio, muy complicado, en los próximos meses y años. Así es, a ver, por eso Tesla, se está yendo despacito, ¿por qué crees que el señor, este, fosfofosfo, pues ya no tiene más que hacer? Ahora. Y por lo tanto, anda haciendo campaña para su mujer. Ajá, ahora resulta que es muy listo el fosfofosfo, o te refieres a que ya se chingó? No, que ya se chingó, pues, mira, ¿sabes qué? Adrián Garza, le está sacando ya mucha vuelta a Mariana Rodríguez, Mariana Rodríguez estará muy chula, y hará sus videos acá muy bonitos, pero entiende un carajo de la política neoliberalista. Yo creo que entiende más Mariana que Samuel, güey, que es este. Ah, bueno, bueno, el pobre Samuel, lo único que entiende es hacer pendejada, y andar de echador para adelante. Oye, y después de la putiza que se llevó el muelas, este, y de la deserción de Movimiento Ciudadano en Jalisco, de las filas nacionales, que van a jalar, y eso me cae bien, los naranjas en Jalisco van a jalar con Xochitl. Se está descagalando en Movimiento Ciudadano, pero regresando al tema de los autos, nada más, amigo, este, ya hay un, este, un proceso que abrió, ¿cómo se llama? Ford, no General Motors, Ford, en Washington, ante la representación comercial de Estados Unidos, la USTR, precisamente por las prácticas dilatorias administrativas que hay, por parte del sistema de administración tributaria del SAT en México, que no les está permitiendo la certificación acelerada del INEX, que es el INEX, es el esquema por el cual se regresan los impuestos de importación, que pagas cuando vas a meter insumos que luego exportas como producto terminado. Esto ya se convirtió en un pedo internacional y Ford le está diciendo, oye, cabrón, vas a meter autos chinos para que lleguen a mi mercado, mientras que a mí me estás chingando. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahora, mientras tanto, mientras tanto, la venta de autos en México en su mejor nivel en siete años, ahí va, ahí va, 23 meses consecutivos de incrementos en ventas de autos, reporta la Asociación Mexicana de Distribuidoras de Automóviles, ahí está la gráfica, 300, casi 350 mil unidades vendidas en el primer trimestre de 2024, pues ahí va, amigo, esto es una de las cosas que nos sostiene, pues todavía a flote, ¿no crees? A ver, ¿cuáles son las dos cosas que hacen posible que las ventas de autos se estén acelerando? Son dos factores, uno, el crédito de automotriz se mantiene, obviamente a tasas altas, pero se mantiene, lo cual es muy interesante, o sea, las personas dicen, bueno, pues sí, es una pinche tasa del 14%, me lo chingo, porque los esquemas de financiamiento a tres a cinco años o más, permiten ir haciendo pagos relativamente accesibles, de cuatro, cinco mil, ocho mil baros, hay gente que se le meto diez mil baros y traigo mi coche mamón, este, por cinco años, ya después lo venderé y hago el recambio. Otra, la irrupción de nuevas marcas y nuevos modelos más económicos, los chinos, precisamente los que han entrado, MG, Chirrey, este, hay una, hay una así muy mamona. Muy bonitos diseños, güey, muy bonitos diseños. Muy bonitos diseños. Mi amigo Miguel Ángel Méndez se compró una camioneta MG, que está bien bonita, güey. Y, ¿sabes qué? Con precios que están entre treinta y treinta y cinco por ciento debajo de los autos americanos. Y entonces el número de unidades se está disparando, cabrón. Obviamente que las empresas tradicionales tienen que hacer lo suyo, se los va a cargar la trampa. Bueno, amigo, ¿de qué escribiste hoy en el periódico La Razón? Veo que tienes puesto a medio chambear, güey. ¿Qué es eso de que al nigromante se le vuelve el chivión por el palito, güey? Bueno. El nigromante, pues fue un escritor muy famoso en México. Bueno, era su sobrenombre, era su sobrenombre. claro. Que escribió la Navidad en las montañas. Ajá, ¿te acuerdas? Ahí busca, no me acuerdo que, este, es de la, de la época de los, de los reformadores, amigo de Bomberito Juárez, ajá, pero búscale ahí. Bueno. Pero Navidad en las montañas no es de Benito Pérez Galdós. No, 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 no mames, o sea, no mames, Navidad en las montañas es del nigromante. Sí, no, Benito Pérez Galdós es español, este es guerrería, ese prieto como la pinche, como el pinche carbón a este cabrón, vas a verlo ahorita. Bueno, venga. Pero ahí va, nigromante es aquel que a través de embrujos y conjuros. Ignacio Ramírez. Ignacio Ramírez, bueno, ese Ignacio Ramírez, el nigromante, bueno, el nigromante es aquel que con con artilugios de magia negra resucita a los muertos. Bueno, Paulo Díez Gargarí resucitó a Gerardo Ruiz Esparza hace tres años. ¿Te acuerdas que Ruiz Esparza se murió a poquito después de que empezó este sexenio? Se murió, se enfrió el Richard Gere de los pobres, pobrecito. Fue secretario de comunicaciones y transportes con Benito. Pero él agarró y presentó una denuncia diciendo que no estaba muerto, que andaba de parranda, que se había desaparecido. Entonces, oye, pinche, Paulo, si vimos como a don Gerardo, pues lo vimos en calidad de fiambre y ya se fue. Ni modo, güey, lo que les pasa a toda la gente que está viva. Bueno, la cuestión, amigo, es que Paulo Díez Gargarí es el representante legal de Infraíber. Ajá. Y le ha reclamado, le ha reclamado a Aleática, bueno, primero a OHL, esta empresa española que ya reventó y que tuvo que vender sus activos en México y sus concesiones, se los vendió al Fondo de Inversión Internacional Aleática. Bueno, este güey está reclamando a nombre del dueño de Infraíber, que se llama Pedro Topete, está chingue chingue de que a ellos le suspendieron indebidamente, el sistema de conteo y monitoreo para el cobro de tarifas en las autopistas de cuota del Estado de México. Es un pleito que trae de hace muchos años. Bueno, ¿qué hizo para reclamar? Porque él está reclamando, creo que como 200 millones de dólares. Oye güey, pero si tu pinche sistema nunca funcionó, ¿cómo es que ahora me quieres cobrar por algo que te cancelé? Porque nada más no servía, y además me estabas cobrando como tres pesos por cada auto que contaras, no mames. O sea, oye, el costo unitario por contar automóviles es como de 25 centavos, precisamente por la evolución tecnológica. Bueno, dicho esto, ¿qué hizo el señor Pablo Díez Gargan? Se subió en septiembre, sí, en septiembre de 2020, hace cuatro años, se subió al circuito exterior mexiquense y lo cerró. Bueno, no al circuito exterior, perdón, al circuito bicentenario. En el circuito bicentenario... Es el segundo piso desde satélite hasta la salida a Querétaro. Ya le había dicho la Secretaría de Seguridad del Estado de México, no hagas esta mamada porque vas sobre una vía rápida y vas a poner en riesgo a los automovilistas, a ti y a tus seguidores. Le valió ver, se subió. Le iniciaron un procedimiento por interrupción a vías generales de comunicación. Pues el güey, este, necio, necio, dijo, no, pues yo voy a la Fiscalía Nacional para que me proteja el señor Alejandro Gertz Manero de las mamadas de los prianistas. Y verga, él solito fue y se denunció ante la FGR. Él solo, ¿eh? Él solo. ¿Y qué crees que dijo la FGR? Uy, señor Pablo Gargari, ya se chingó, usted es culpable y se puede ir hasta siete años al botiquín, cabrón. Pues ha estado litigando durante años, Pablo Díaz, y pues, ¿qué crees que se hizo el botellón? Pues mira, esto lo van a decidir los jueces, pero ya la FGR dijo, a ver, este señor merece la pema máxima, siete años de botellón, y una multa bastante cuantiosa. Bueno, amigo, vámonos rápido con gatelazos. Vámonos, vámonos. Tenemos gatelazos. Saludos a los sobrinos, saludos, saludos, saludos. A ver, saludos a los sobrinos, pues. Saludos rápido, rápido, Horacio Manda, chingao. A ver si hay tiempo. Se medio, se medio. Rosario de Pilar Contreras, gracias. Luisa Velasco, Samuel Pérez, RJ, Isaac Hernández, Beatriz Hernández Huerta, Agustín Saavedra, que Maynes estaba crudo, Juanita Zapata, Roberto Ramírez, Víctor Lewis, Auditoría GDL, Isa Amebi, Irma Anza, y Guillermo G. Chávez. Gracias a los sobrinos. Y ahora sí, amigo, gatelazos. Oye, los lambiscones no tienen, no tienen límite, güey. ¿Te acuerdas de Sabina Berman? Esta que era muy crítica. Uy, sí. La lambiscona de la 4T. Pero a morir. Es nada más este tuit sobre el eclipse, güey. ¿Qué dice? Con la 4T la revolución es incluso estelar. AMLO pasará la historia como un líder que nos trajo el primer eclipse solar en México del siglo XXI, güey. No mames. No mames. No mames. O sea, a ver, ya me imagino al abuelito con sus poderes Jedi, así como el emperador Palpatine. Give me all power. Y mover al pinche Sol y a la pinche luna, para que estuvieran enfrente de México, cabrón. Oye, güey, ¿quieres ver? ¿Quieres ver? Ok, la canción. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver al? ¿Quieres ver al gobernador de Veracruz viendo el eclipse, güey? A ver. No mames. Este güey sí está buscando. Oye, güey, es una caga que le dejaron y estaba buscando de cuántos son los billetes, ¿no? Pero no lo sé. Son de a 200 o son de a 500, viejo. ¿Te acuerdas de lo que comentabas ayer, amigo? El de Clara Pucada presumiendo el estadio Azteca. Sí, caray. Ahí está. Lo borró, por supuesto, pero ahí está. Ahí está. Oye, ese pinche estadio, ¿qué es? Es un rehen de los... Ya me dijeron que fue creado con inteligencia artificial, ni siquiera existe ese estadio. Pero bueno, oye, ve cómo se ve el barrio, el populoso barrio de Santa Úrsula al sur de la ciudad. No mames, ya, así como, como si fuera la del Valle, güey, no mames. Bueno, amigo. Ay, qué pendejos son. Que Claudia ya no se pertenece. Le pertenece a López Obrador, ¿no? O a su hijo. ¿Te acuerdas de First Story? Ah, sí, claro. Ahí está. Tú eres mi amigo fiel. Bueno, amigo, vámonos. Tú eres mi amigo. Les prometimos las secuelas del debate y... A ver. Y se las tenemos, amigo, las secuelas del debate. Las secuelas del debate. Déjame ver con quién empezamos, porque, pues, hay mucho material, amigo. Hay muchísimo material. Y, y, bueno, pues, aquí, aquí se los vamos. Vamos a pasar, porque, bueno, quieres ver, quieres ver, eh, lo que hizo Claudia Chema, al cerrar el debate, que no muchos vieron, pero que el tremendo Van Pipe ya la balconeó, porque, bueno, esto no es edición, esto realmente lo hizo. ¿Qué nos quiso decir? No lo sé. Ahí te va. la recuperación salarial de los maestros, de las maestras, de la Guardia Nacional. ¿Qué? 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 La recuperación salarial de los maestros, de las maestras, de la Guardia Nacional. ¿Le quiso decir algo a los milicos? No, yo creo que les dijo, tengan su desmilitarización, porque acuérdate, ella que luchó contra, bueno, ella logró detener la guerra de Vietnam, además de ganar un premio Nobel, pues ella andaba con López Obrador y con todas las ruflas estas de farsantes, diciendo, vamos a regresar al ejército, a los cuarteles. Entonces, ahí está su regreso a los cuarteles, pendejos. Amigo, recibimos un sinnúmero de comunicaciones de la estimada y respetable comunidad de sordomudos en México, con la verdadera traducción de lo que quiso decir Maynes. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Con el debate. Sí, güey, pues es que la verdad siempre sale a la vista. A ver. Hola. Soy el sonrisa. Vamos juntos por las chelas espumosas. Espumosas, güey. Vamos juntos por las chelas, güey. Las espumosas. Y ahora le está bueno. Está bueno ese, ¿no? Sí, totalmente. Ya para terminar, amigo, ya para irnos a la Burger King. A la Burger King. A la Burger King. Aquí tenemos, oye, ¿qué le pasa al ministro Tapete, güey? Ah, sí, que se puso loca, ¿verdad? Sí, güey, o sea, se puso, no mames, o sea, sí está cañón, mira. Y se le fue, creo que a Raimundo, ¿no? Sí.